Televisa presenta Sangre de mi sangre abandoné Doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame, Señor, a enmendar este jueretor María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando su preferido corazón María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad ¿Dónde está mi hijo Carlota? En la estación de trenes de Buenavista Y hasta la gripina se lo lleva para Veracruz Pero como no sabes, el chamaco llamó para avisarle que se iba Doña Victoria habló con él Y como usted no llegaba, pues se adelantó a la estación para detenerlo El tren sale a las ocho Así que mejor se apura, ¿no? Vamos, vamos Vámonos, donte, vámonos Vámonos, mi vida Anuncia la salida del tren de Lea Cruz Que sale a las veinte horas Vamos, rapidito Agarra tus cosas, pues Y vámonos, papi Anuncia la salida del tren de Lea Cruz Que sale a las veinte horas ¡Vámonos, papi! Ahí están ¡Nandito! ¡Nandito! Es la señora Victoria ¿Qué hace aquí? ¿Tú avisaste que nos íbamos, Nandito? Lo hiciste, ¿verdad? Bueno, yo le hablé a la señora para despedirme Y como no estaba, le dejé dicho que nos íbamos en tren para Veracruz Súbelo al tren Veracruz Yo voy a ver qué quiere esa mujer Anda, vamos ¡Nandito, espera! ¿Qué quiere usted con mi hijo? Ya es tarde ¿Todavía no te vas? Es que vino el licenciado Larios ¿Para lo del divorcio? Sí, papá Ya están los papeles listos Ahora solo falta que María firme para darle curso a la demanda ¡Sentira! ¿Usted la madre, me entiende? ¡La única madre que tiene Nandito! Usted sabe que eso no es verdad La manda, ella, ¿no? Es que Nandito no se puede ir Usted no puede alejarlo de su verdadera madre A mí nadie me quita a mi chamaco, ¿me oye? ¡Nadie! Ni siquiera de su verdadera madre Le digo que su única madre soy yo 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 que lo quiero desde recién nacido Yo que me quité el pan de la boca Para que no se muriera de hambre La otra no La otra fue una loca que me lo regaló Exacto Una enferma Una loca Usted sabe muy bien por qué lo hizo Sabe muy bien por qué Por lo que sea, pero me lo regaló Ya María pagó por su pecado Está arrepentida de lo que hizo Déjeme pasar No, no la dejo Se arrepintió bien tarde Porque no me lo va a quitar Déjeme pasar Le digo Que no la dejo pasar ¿Le pasa a la Cristina? Le digo que no No le va a decir nada a mi hijo No lo va a hacer Estoy dispuesta a todo Porque no me lo quiten A dar un escándalo Hasta ir a la cárcel Comprenda, Agrippina No tengo nada que comprender Y usted no se meca Donde no la llaman Mire que estoy perdiendo la paciencia Déjenos tranquilos Porque quien quiera quitarme a mi hijo Soy capaz de matarlo Dios mío Se va a ir Y no lo pude detener Pobre María Pobre María Los dos están en una actitud insoportable Una por orgullo Y tú por desconfiado Pero si la vi junto al muchacho Al mismo muchacho de siempre Le hablaba amorosa Le tenía una mano tomada Qué vergüenza Es un chiquillo A veces las apariencias engañan Yo sé que no es su amante Bueno Y si no es su amante ¿Qué es, papá? ¿Qué es? Por favor, señorita El tren para Veracruz Está por salir Uy, este lujo está a punto de salir ¿Por dónde, señorita? Por la vía 3 ¿Por dónde queda? Mire, por allá Gracias, Lúper Vamos Ahí está doña Victoria Doña Victoria Doña María, hija ¿Lo vio doña Victoria? Sí, María Tienes que apurarte Yo traté de hablar con él Pero la señora que lo crió No me dejó acercármela Está como una fiera Dice que es capaz de matar a cualquiera Para evitar que se lo quite Dios mío Vamos, María Vamos El tren está por salir Sí Vamos Oiga, señora Sin boleto No pueden pasar sin boleto Oye, Jarnal Una tipa se pasó sin boleto Ella no va a viajar, señor No se preocupe Tan solo va a detener a una persona Que se llevan sin su permiso No lo veo La señora María No quiero que nadie le diga la verdad A Luis Fernando Tío Solo yo puedo decírsela Y se la diré el día Que firme el divorcio Solo entonces le diré Que Nandito es nuestro hijo ¿Por qué no me contestas, papá? No puedes ¿Y sabes por qué? Porque tú también Como yo dudas de María No Yo no dudo de María Pero hay algo Que yo no estoy autorizado a decir Solo María puede hacerlo Ese es el cuento Que ella les ha metido a todos Para zafarse Y hacer tiempo Para inventar una mentira mejor María me engaña No, Luis Fernando Tú la engañaste a ella con Penélope Tú estás en falta con ella Desde hace muchos años Ella contigo no Ella es pura Limpia Sincera Tanto como lo era de salvaje Cuando llegó a nuestra casa Y tú quisiste abusar de ella Y no lo permitió Si alguien tiene que reprocharse Eres tú María no No la defiendas Estás ciego Te tiene convencido como siempre Ciego estás tú Y ya me harta discutir contigo Ojalá no sea tarde Cuando abras los ojos Porque te vas a arrepentir De haber perdido a María Dígame la ventanilla, hijado ¡Cuídate! ¡No, Nando! ¡No! ¡Está tranquilo, Nando! ¡Ya, suélteme! Quiero despedirme de la señora ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡No, Nandito! ¡No te vayas! ¡Nandito, no! Ya está bueno, Nandito Anda, vamos al asiento ¡No te vayas, Nando! ¡Soy tu mamá, Nando! ¡Tú eres mi hija! ¡Soy tu mamá, Nando! ¡Soy tu mamá, Nando! ¡Tú eres mi hija! ¡No te vayas! ¡Soy tú! ¡Soy tu mamá... ¡Ya estábrasil! ¡No te vayas! Solo tu mamá, nando. Otra vez. Otra vez perdió a mi hijo. ¿Esto no vio lo que me dijo padre, no? No, yo no oí nada, hijo. Algo así como, tú eres mi hijo, nandito. Tú eres mi hijo. ¿Qué diría eso? Igual que cuando le preguntó a Caridad en la vecindad por mí. Bueno, hijo, seguramente te quiso decir que te quiere como a un hijo. Que tú para ella eres un hijo. Acuérdate de lo que nos contó siempre. Que ella te había tomado cariño porque se le había muerto un hijo que sería como de tu edad. ¿No te acuerdas, ahijado? Sí, padrino, claro que me acuerdo. Eso fue lo que te quiso decir, hijo. Que te quiere como a un hijo porque le duele que te vayas. Ay, entiéndelo de una vez, nandito. Tienes que irte por tu bien y por el bien de ella. Pobre señora María. Quiero mucho. Y tú tienes que demostrarle agradecimiento por ese cariño yéndote lejos, donde no les causes problemas. Sí, padrino, de su madre. ¿Por qué me desobedeciste, Nando? La llamaste y mira las consecuencias. No, no le comí ella. Sí, pero le dejaste el recado por eso. Déjalo tranquilo, comadre. ¿Ya dejaste dicho que nos íbamos para el minutito Alvarado? No, madre, no le dije. Menos mal, así no hay peligro que nos sigan. Ay, gracias a Dios nos dejaron pasar. María. Se fue. No lo pude detener. Cálmate, María. Lo perdí otra vez, doña Victoria. No, María, no, no lo has perdido. Puedes encontrarlo antes que lleguen a Veracruz. Hablamos con la autoridad, le explicamos. Entréngase una parada en Apisaco. Ahí tú puedes detenerlos. Sí. Sí. Tienes razón, doña Victoria. Estoy tan agobiada que no había pensado en eso. ¿Dónde queda ese lugar? Matías está averiguando cómo podemos llegar hasta allá. Quiero ir enseguida. Quiero ir enseguida. Quiero detener a México. Que no se lo lleve a Grifina. Que no me quita a mi hijo. Y Nandito estaba en la estación de trenes. Se va para Veracruz. Llamó por teléfono a tu mamá para despedirse de ella. Primero tu abuelita salió corriendo a la estación a tratar de detenerlo. Y María, la del barrio, en cuanto le conté, se fue volando a lo mismo. ¿Y te dijo qué hora salió el tren? A las ocho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y esas caras? Es que no terminan los problemas para mamá. ¿Qué crees, abuelito? La señora que estaba cuidando a Nandito se lo llevó lejos de México. No te angusties, María. Estoy segura que vas a regresar a México con tu hijo. Ella es pura, limpia, sincera. Te vas a arrepentir de haber perdido a María. Mentira. Lo tiene engañado también. ¿Por qué firma el divorcio con tanta rapidez? Porque quiere libertad para verse con ese chiquillo. Pero no. No se van a quedar tranquilos. No los voy a dejar tranquilos nunca. ¿Habrá pasado ya por aquí? No, María. Supongo que los vendedores están precisamente porque la gente del tren se baja y compra cosas. ¿Qué averiguó, Matías? Ya están por llegar. Faltan apenas unos minutos. Voy con Lupe, que está sola en el coche. Gracias. Ay, no te desesperes, hija. Ya está muy cerca el momento de poder abrazar a tu hijo y decirle la verdad. Se la vine, doña Victoria. Ahora sí se la tengo que decir. Ya no puedo esperar más. A lo mejor él o yo cuando se lo gritaste en la estación. Puede ser. Pero seguramente no comprendió. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Reconmigo. Mucha honra. María la del barrio soy. Y a mucha honra. María la del barrio soy. ¿No tienes hambre, mi hijito? Un poco, perdón, un poco. ¡Tres minutos en Apisaco! ¿A dónde vas? Llegamos a Apisaco, compadre. ¿A dónde vas, hijo? ¡Compadre! ¡Ahí está la señora María! ¡Ándale! ¿Qué hacemos, doña Victoria? Habrá que subir al tren con la orden que te dio el funcionario de la Terminal de México. Voy yo sola. ¡Ahí viene, Nandito! Señora María. ¡Hijo de mi corazón! ¿Pero qué hace aquí? ¿Por qué vino a buscarme? Vengo buscándote porque no pude detenerte en México. Hijo. Hijo de mi corazón. ¡Déjelo! ¿Para qué nos vino siguiendo, eh? Usted sabe muy bien por qué, Agrippina. ¡Me lo quiere quitar! ¡Me quiere quitar a mi hijo! No es verdad, Agrippina. Sí, es la verdad. Usted me dijo que quería llevárselo por un tiempo lejos de mí para salvarlo, para que no le hiciera daño a su esposo que lo quiere matar. Agrippina, Agrippina. Agrippina, ¿sabe bien que si ella no tú tienes remedio a eso? Que su marido odia a Nandito y lo quiere matar. Agrippina, mientras yo tenga vida, no lo hará. Por eso es que me quiero llevar lejos, Alandito, por un tiempo. Mientras, mientras se lleva a cabo mi divorcio, mientras, mientras Luis Fernando se olvida de todo. No, no me lo va a quitar, no me lo va a quitar. Señora, tranquilícese. Agrippina, mira, mira lo que haces, no cometas una locura. Me lo quiere quitar, me quiere quitar a mi mamá. Y yo sin él me moriría. Yo no podría vivir más, hijita. No, estoy quitándoselo a Agrippina. Agrippina, usted lo sabe. Mi hija, yo lo que quiero es evitar una desgracia. Necesito defenderlo. Y tengo tanto derecho a hacerlo como usted, Agrippina. Usted, que es su madre porque lo ha criado. ¿Y yo qué? ¿Yo qué también soy su madre? ¿Por qué lo traje al mundo? ¿Qué dice usted, señora? No le hagas caso, mi hijito. Está diciendo mentiras. No, Agrippina. Usted sabe que no miento. Que soy la madre de Nandito. Su verdadera madre. Es mentira, mentira. Lo dice para ganárselo, para robarme a mi hijo, porque se ha encariñado con él. ¿Por qué es todo eso? Hablen caro, por favor. Usted, señora María, me gritaba junto al tren que no me fuera, que yo era su hijo. Y ahora, ahora dice que me trajo al mundo. Que usted es mi verdadera madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la verdad, Nandito? No, no es cierto, Nandito. No le creas. Dígale usted, Veracruz. Estoy mintiendo. No, Veracruz, dígale. Yo... Yo no sé nada, señora María. No sé nada. Agrippina. Agrippina, yo le di mi palabra. Que si alguien estaría siempre al lado de Nandito, ese alguien era usted, Agrippina. El mismo Nandito, queriéndola como la quiere, no deseara abandonarla, Agrippina. Ni aún sabiendo la verdad. Es más, si tengo que irme de México con él, usted se irá con nosotros, Agrippina. Agrippina, mire, mire. Se lo juro, Agrippina. Pero no le mienta, mamá. Dígale que es cierto. Dígale, Agrippina. Dígale que yo... soy su verdadera madre, por favor. Es verdad, mamá, Agrippina. Es verdad lo que dice la señora María. Préstame. Es verdad. Maldita. Ella es tu verdadera madre. Y tu padre es el esposo de la señora. Luis Fernando de la Vega es tu papá. ¿Qué? ¿Quién no sabe? Estoy muy confundido. Sabrás cuando hablemos. Ahora tenemos que regresar todos a México. Ya soy la dueña de una inmensa fortuna. Solamente yo. Aún existe la hija de Oscar Montalbán, no lo olvides. Hizo testamento a mi nombre. Me las arregle. Me las arreglé para que así fuera. La aliciada está a expensas de lo que yo le quiera dar. Imagínate lo que le espera. ¿Estás segura? Por completo. Podré deshacerme de ella y regresar con mi fabulosa herencia a México, que es lo que me interesa. ¿Abrirán pronto el testamento? Encárgate de apurarle, Luis G. Lo haré. Suerte, Soraya. La tendré. Casi siempre la he tenido. ¿Y se te puso altanera? La hubieras visto. Y tu madrina, si pudiera, te retorcería el pescueso. Esa está vendida María la del barrio. Estuve averiguando con la portera. Y el chiquillo y la supuesta madre se pintaron de aquí. ¿Por qué? No me entiendes. La supuesta madre. Según le sacó la portera a la sirvienta de esa gente, María la del barrio es la madre del chamaco, no su amante. Y lo que te decía, lo oculta porque es el hijo que regaló y no quiere que el marido se entere. ¿De veras? Entonces deja que la vea de nuevo. A ver si ahora se niega a soltar la lana inmediatamente. Señora María. ¿De verdad no me lo va a quitar? Ya le dije que no, Agrippina. Confía en ella, señora. Y comprenda su situación. Sí, sí, yo la comprendo, pero es que tengo miedo. Vamos, Agrippina. No te queda más remedio. Yo estoy seguro que la señora María ya no te va a causar ese dolor. Si ella prometió que no te va a separar de Nandito, lo cumplirá, Agrippina. Pero Nandito no va a querer separarse de ella. ¿De verdad es que no, Nandito? Mamá, Agrippina, no te pongas así. Nunca me separaría de ti por nada ni por nada. Entonces, que ahora estoy muy confundido. Bueno, vámonos de regreso. Sí, vámonos. ¿Al departamento? Sí, Agrippina. Usted se irá al departamento con Veracruz, mientras yo me llevo a Nandito a mi casa para que hablemos con calma. para contárselo todo. Él no se va a ir conmigo. Agrippina, le ruego, le suplico que confíe en mí. Mire, lo tendré unos días en mi casa y luego volverá con usted. Después ya veremos cómo arreglamos para que esté con las dos. Está bien, señora María. Al fin y al cabo, el Veracruz tiene razón. De todas maneras, no me queda más remedio que confiar en usted. Víndale, hijito, abrázala. Víndale, hijito, abrázala. Víndale, hijito. Ese muchacho no es lo que tú crees. Mamá te quiere y nunca te ha engañado. Nunca. No hables así de María, hijo, porque te vas a arrepentir. Yo confío en su esposa. No creo que la haya sido nunca infiel. Todos confían en ella. Todos menos yo. Estaré equivocado. Estaré juzgando culpable a María cuando en realidad es inocente. ¿Cómo tener la certeza de que no es culpable? ¿Cómo? ¡Ya regresaron! ¡Ya regresaron! ¡Ay, por fin llegaron! ¡Tío! Gracias a Dios, tuviste tiempo de alcanzarlos, María. Sí, tío, gracias a Dios y a mi virgencita. ¿Cómo te sientes, don Dito? Está muy confundido, tita. Y es lógico. ¿Y ya le dijiste la verdad? Sí, tío, ya. Ya sabe la verdad. De todas maneras, mi hijo y yo tenemos que hablar mucho. Pero mañana, María. Hoy es mejor que descanse. ¿Quieres descansar y que hablemos mañana, hijo? No, señora, no tengo sueños. Me espantó. Quiero hablar con usted ahorita mismo. Como tú quieras, mi hijito. ¿Por qué no se van los dos al despacho? Sí, tío. Vamos, hijos, por acá. ¿Es difícil entender algo así? No sé, señora. Mamá. ¿Te cuesta llamarme así, verdad? No, no, sí. Si yo la quiero ya como si en verdad lo fuera. No sé, Hernandito. Yo te tuve aquí adentro. Yo te traje al mundo, Nantito. Yo te di la vida, mi amor. Entonces, ¿cómo fui a parar a manos de mamá Agrippina desde recién nacido? Porque yo te... Yo te puse en sus brazos, Nantito. Porque yo... Te regalé a Agrippina. ¿Por qué no me dijiste toda esa verdad enseguida, mamá? Tenía... Tenía miedo de que me despreciaras, hijo. Además, quería ayudarte a hacerme merecedora de tu cariño para así el día en que te hablara de todo esto lo vieras de otra manera. ¿Tu esposo sabe que yo soy hijo de ustedes? No, no, no. No sabe nada. Por eso te... te odia y... por eso cree lo que no es. ¿Y a él por qué no le dijiste la verdad? También tuve miedo. Luis Fernando me amenazó tantas veces diciéndome que si de verdad te había regalado nunca me lo perdonaría. Que me repudiaría. Por ello no me atreví a contarle. Ahora entiendo. ¿Qué? Que Tita me rechazara. Ella debe saber que soy hijo de ustedes, que somos hermanos. Con razón me dijo que había algo que no me podía decir. Menos mal. Pues ya creo que ya me acostumbré a sus rechazos y ya me resigné. Ahora le querré como una hermana. Dandito. Tita. Tita no es tu hermana. Pero si yo soy hijo de ustedes y ella también. Dandito. Tita no es en realidad hija nuestra. A Tita la adoptamos. Los papás de Tita son otros. La mamá es su profesora de idiomas. en la sala que tuviste en la fiesta. Pero Tita sabe. Sí, mi amor. Ella conoce su verdad. Realmente todo está ya descubierto. Todo. Tita sabe quiénes son sus verdaderos padres. Y tú también. El único que no sabe la verdad aquí es tu papá, es Luis Fernando. No se imagina siquiera que yo te regalé cuando naciste. No me logré yo. ¿Tendrás que decírselo? No. No, Dandito. ¿Pero por qué, mamá? Cuando quise no. No me dio la oportunidad. Solo supo insultarme. Ahora ya es tarde. nos vamos a divorciar y seguramente ignorará siempre la verdad. ¿Qué pasa? Otro anónimo. Adelante. La correspondencia. Déjela por ahí, Carlota. Estas no tienen importancia como esta. Es otro de esos anónimos que llegan del extranjero a cada rato. Permiso. Ábrela. Creo que es mejor romperla. No. Ábrela, por favor. En este mismo mes regreso a México. Espero hacerlos felices con mi presencia. Soraya. Mucha honra María la del barrio soy. Y a mucha honra María la del barrio soy. Quiero verte, Magripina. ¿De verdad, Nandito? Sí, pero... pero mi mamá quiere que me quede unos días más con ella. Tú no te ofendes. ¿Y si te separa de mí para siempre, mi hijito? Claro que no, ma. Ni ella lo quiere ni yo lo permitiría. Además, te voy a llamar como ahora muchas veces durante el día. Ay, Nandito, pero ¿cuántos días me vas a tener abandonada sin verte? Ay, a ver, comadre, dame acá. Mira, hijado, quédate los días que tengas que quedarte y no le hagas mucho caso a Agripina. Ahí está Chipi, padrino, y no cree que no me voy a alejar de ella. No digo yo si lo cree, pero yo me encargo de convencerla, hijo. Oye, saluda a la señora María de mi parte y de parte de Agripina. Y ya estuvo suave, que llevan como una hora hablando de lo mismo. Sí, padrino, tienes razón. Bueno, un beso para los dos. Hasta pronto, hijado. Oye, compadre, no me dejaste despedirme de él. Es que ya te estás pasando de la raya, compadre. No andes presionando al muchacho. Lo voy a perder. No te hagas, compadre. Tú sabes que no es así. Ya, tú lo tuviste muchos años. Deja que esa pobre mujer lo tenga, aunque sea cuatro o cinco días. Ahora sí, no tengo duda. Esto es una broma pesada. Lo mejor que podemos hacer cuando llegue otro anónimo de estos es romperlo. Los autores deben ser Penélope y el marido que quieren fastidiar a la familia. Y más ahora que María no les dio el dinero completo. Soraya, qué broma. Soraya no puede ser. Soraya está muerta. No sé qué tiene que hacer esta mujer en la lectura del testamento de mi difunto esposo. No es más que una criada. La señora Esperanza tiene que estar presente forzosamente. Bueno, puede hacerme el favor de empezar ya, señor Notario. Verás que estas cosas a mí me incomodan. Nadie va a revivir a mi querido Oscar. Y perdóname, pero es que no lo puedo soportar. Sí, señora. Y empieza. Unto me, Max Gavin, tan tristeza no haber visto a Agrippina, ¿verdad? Sí, mamá, pero mi padrino tiene razón. Casi no he dejado de verla. Sí tengo ganas de estar con ella, pero también quiero estar contigo, mamá. Hijo. lego a mi esposa Soraya Montenegro de Montalbán la cantidad de 10 millones de dólares y la casa donde en fecha actual vivimos, así como acciones de mis empresas que se señalan aparte. El resto de mi fortuna la dejo a mi hija Alicia Montalbán-Smith para que disponga de ella cuando sea mayor de edad y para que mi esposa disfrute de la herencia después de mi muerte. Es mi deseo que ella se haga cargo de mi hija Alicia hasta que alcance su mayoría de edad, igual que de esperanza a su institutriz, a quien ruego permanezca al lado de mi hija y a quien aparte de su sueldo que se irá incrementando un 10% anual. Dejo en bonos la cantidad de 100 mil dólares. De no acatar mi esposa a mi voluntad, su parte de la herencia pasará toda a manos de mi hija. ¡Maldito! Voy a tener que cargar con tu hija y con la sirvienta esa. Pero les causaste un daño muy grande al obligarme a cargar con ellas. Les voy a hacer ver su suerte. ¿Te das cuenta, compadre? Mira los días que han pasado y la señora no me traía nandito. Pero te habla a diario, por teléfono, comadre, y platicas con él horas. Me lo va a quitar, me lo va a quitar. Yo te aseguro que no lo vas a perder. Ah, porque si la doña no cumple, entonces sí nos convertimos en su sombra. Es la puerta. Debe ser la señora que te trae nandito. Pues vamos a abrir. Acuérdate que Eulalia se fue y no ha regresado quien sabe por qué. Ándale. Debe haber pensado que no íbamos a volver nunca. ¿Te quieres ir unos días con Agrippina? Sí, sí me gustaría, mamá. Bueno, mientras, yo arreglaré todo para irnos, como te dije, un tiempito fuera de México. ¿A la provincia? No, al extranjero. ¿Y no vamos a llevar a mamá Agrippina con nosotros? Sí, mi amor, claro que la vamos a llevar. Tu padrino Veracruz se puede quedar en el departamento cuidándolo y nosotros viajaremos para dar tiempo a que... a que tu papá termine los trámites del divorcio, mamá. Y quizá hasta se case de nuevo. Usted, señor. ¿Qué busca aquí? Haga el favor de llamar a su hijo. Quiero hablar con él. ¿Mi hijo, Nandito? ¿Tiene usted otro? No, no, mire, señor, usted está equivocado con mi muchacho. Es no es lo que usted piensa de su señora. Así es que no lo busque para matarlo. Señora, vengo en son de paz. Bueno, señor, lo que pasa es que... pues que Nandito no está aquí ahora. ¿Dónde está? Bueno, pues... Está... Se fue. No lo escondan. Les digo que vengo en otra actitud. Pienso... Mejor dicho, me han hecho pensar que quizá yo estaba equivocado en mis apreciaciones. Así es que quiero tener una larga plática con él. Dígale, por favor. Mire, si no nos cree paz y registra el departamento... No, 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 no es para tanto. ¿A qué hora llegará? Pues, este... la verdad no sabemos decirle. La neta que viene en buena onda con mi chamaco. De verdad, señora. Quiero aclarar ciertas cosas preguntándole. Además, necesito decirle que no tengo nada en su contra. Si en realidad no existe nada inmoral entre mi esposa y él. Claro que no, señor. Le repito que no hay nada de lo que usted piensa. Ella lo quiere mucho, es cierto, pero es una obra de caridad lo que ella hace. Y mire, si usted ya quiere aclararlo todo de una vez, vaya a su casa a buscarlo. ¿A mi casa? Sí, sí, a la casa de usted. Nandito tiene días allá con la señora. ¿Qué hace su hijo en mi casa con María? Pues, yo no puedo decírselo. Me acaba de asegurar que no hay nada malo entre ellos. No, señor, de veras no, créamelo, se lo aseguro que no. Bien, señora. Gracias por todo. Ay, creo que hice algo malo, ¿verdad, compadre? Pues mira, compadre, ¿quién sabe? Pero también puedes haber hecho un bien, comadre. A lo mejor así este hombre se decide a hablar con la señora María y se aclara todo de una vez. Es una descarada. Ya se sabe, libre de mí, lo lleva a nuestra propia casa. mis padres lo permiten. ¿Quién sabe qué les haya dicho? Los tiene engañados. Pero de mí no se burla. Seguro que no. ¿Otra vez en México? ¿Otra vez en México? ¿Otra vez en México? Gracias por ocuparte de todo, mi guía. la casa está a mi gusto. Ah, y tú, Alicia, espero que no sigas protestando por venir a vivir aquí. Ah, y a usted, Esperanza. Quiero recordarle que en mi casa es una criada. solo una criada. Sube al equipaje. Ah, y usted, llévelas a la habitación que les dijo el doctor Mejía que van a acopar en el piso bajo. Sí, señora. Acompáñenme, por favor. Me parece mentira estar otra vez en México después de tantos años, tantas operaciones. Que en parte te han convenido. Sigues tan hermosa como antes. Regresar a México sana, viva, igual que antes. Otra vez en México para vengarme. No se tarda mucho, ¿verdad? No, Lupe, dejamos a Nantito con Agrippina y regresamos enseguida. Vamos, tita. Ustedes no van a ninguna parte. ¿Qué poco tardaste en tener a tu amante a esta casa? Es a lo mismo, Luis Fernando. Primero allá mimándolo, tratándolo con un zurra. Ahora aquí saliendo con él del brazo. Y a ustedes no les da vergüenza el papelito que están haciendo. Papá, deja que mamá te explique. ¿Qué más explicación que lo que estoy viendo? Amantes, amantes de la manera más descarada, pisoteando mi nombre, mi casa. Se me ha venido un señal de vergüenza. Pero ya me cansé, ya no soporto más. No, no, Luis Fernando. Ay, qué horror, aquí va a haber una tragedia. Señor Fernando, siquiera me contó. no, Luis Fernando. Papá, ¿qué vas a hacer? Matar a este manchego. ¿Qué pasa el resto de mi vida en la cárcel? Lo voy a matar. No, no lo maten, hijo, por favor. Por Dios, estás loco. No, Luis Fernando, no dispares. ¡Sanchito es nuestro hijo! Mariala del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó Mariala del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón Mariala del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar Mariala del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Subtitulado por Jnkoil